La octava edición Bienal Argentina de Fotografía Documental se llevó a cabo en nuestra provincia, en el Timoteo Navarro y por supuesto que las cámaras de estilo propio estuvieron ahí para mostrarte toda la cobertura de este gran evento, mira. Muchas gracias por acompañarnos en esta próxima apertura de esta muestra en el Timoteo Navarro y en el marco de la octava Bienal Argentina de Fotografía Documental. Hermosamente ya está lleno de gente, ya vemos como los tucumanos de a poco se van acercando y van viendo lo que es esta maravillosa muestra. Sí, hay colegas, amigos de Tucumán y de todo el país, incluso colegas de Chile, Brasil así que estamos muy contentos. En minutos vamos a abrir la muestra de Eduardo Gil que ocupa el salón principal un recorrido por la hora de este referente de la fotografía argentina junto a dos autores jóvenes, Rodrigo Claramonte de Buenos Aires y María Mínez de Tucumán ellos llegaron a la Bienal por diferentes instancias. Esto lo vivimos como lo que es, un festival de fotografía, una fiesta de la fotografía y estamos agotados de felicidad, estamos recontentos. Nosotros hemos comenzado a trabajar en el mes de septiembre del año pasado empezar a planificar las actividades de las muestras y exposiciones, conferencias y todas las actividades que implican la Bienal estuvimos trabajando hasta recién en el montaje de estas muestras y no solamente estamos en el Timoteo Navarro, estamos también en el Centro Cultural Virla con tres autores, Walter Lastrada, Pepe Mateos y Jorge Augusto Cruz Eugenio Tucumano por Adopción y ahora estudiando en Buenos Aires Mañanas inauguramos el Museo de la Universidad, el MUN con una muestra enorme a partir de una convocatoria que hicimos meses atrás que se llamaba Fotografía Expandida, la muestra se llama Siluetas y Lazos Estos temas que se tratan acá en la Bienal, que son temas tan profundos y tan interesantes y que tocan a todo el mundo Sí, en esta ocasión en la Bienal las conferencias están en formato diálogos ¿Qué significa esto? Dos fotógrafos con perfiles, con temas, con trayectoras diferentes sentados en un living de casa y charlando sobre temas en comunes sobre disidencias, sobre criterios, polémicas con participación del público obviamente y el cierre final lo hacemos en el ingenio cultural estamos viendo cómo va a ser la cuestión climática eso puede llegar a modificar los planes y ahí vamos a proyectar dos trabajos Independencias, que es un proyecto que nos llevó seis años que tiene que ver con los festejos del Bicentenario y que es un proyecto editorial el cual vamos a proyectar y son fotografías de Latinoamérica un proyecto que editó Gabriel Díaz y el diseño lo hizo Jorge Pichini, colega de Bariloche hay fotografías de colegas tucumanos como Flamanteve, Atilio Orellana, Julio Pantoja hay algunas mías, pero es un proyecto colectivo una conducción colectiva que se hizo con mucho cariño y también tenemos Marea Verde que es una convocatoria con un número impresionante de participantes se presentaron más de 450 proyectos los cuales muchísimo y Marea Verde gira en torno a la discusión sobre la legalización del aborto y también vamos a tener como cierre una performance con colegas tucumanos se llama Grupo Yungas y va a haber DJ, baile y ya todos relajados hay de todo, Diego, escúchame, los tucumanos que nos están viendo tienen de todo, en todos los puntos, en todas partes de Tucumán o sea, no se lo pueden perder absolutamente lo pueden disfrutar de la misma manera que ustedes van a una función de cine a una función de teatro, a un recital también pueden ir a mirar una muestra de fotografía emocionarse, enojarse y compartir esas sensaciones con alguien que los acompañara a hacer un recorrido Diego, contale un poco a la gente hasta cuándo va a estar esta muestra acá en el Timoteo y en los diferentes puntos de nuestra provincia Las muestras duran aproximadamente un mes depende de un poco de los espacios pero aproximadamente a mediados de noviembre pueden venir y disfrutar esta octava Bienal Argentina de Fotografía Documental Muchas gracias Diego Gracias a ustedes Muchas gracias Bienvenido Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Bien, todo bien, por suerte Muy contento me imagino Sí, recontra contento La verdad que, bueno, es hermoso estar acá en Tucumán Bueno, sí, sobre todo, como tan bien recibido y demás no hace uno menos que estar desbordantemente contento así que, bueno, muy muy lindo estar acá Recién termina lo que fue la inauguración de esta octava Bienal acá en nuestra provincia Bueno, mucha gente, mucho público Vos, en este caso, estás como expositor también Sí, yo estoy como expositor Participé en la Bienal pasada en la revisión de porfolios Bueno, me eligieron ganador Claro, y el ganador de la revisión de porfolios de cada Bienal expone en la siguiente Así que, bueno, eso es lo que me habilitó acá a venir como característica de expositor Contale un poco al público de qué se trata tu exposición Bueno, la muestra se llama Un Lugar Común Básicamente lo que hago es explorar los márgenes de la Capital Federal los márgenes que separan, dividen y comparten la Capital Federal y la provincia el Riachuelo, el Río de la Plata y la General Paz y bueno, básicamente lo que trato de abordar y aproximarme es la construcción subjetiva del territorio es decir, cómo las imposiciones los límites y los caprichos arbitrarios digamos, de la política que determina un límite cómo son superados o quizás se reconvierte el territorio en otra forma con la presencia de las personas ahí y cómo un límite varía en función no tanto de una decisión política sino con la participación de esas personas en la reconfiguración del territorio Y de ahí nace esto que vemos que está escrito en lo que es tu exposición el mapa no es el territorio Claro, sí, totalmente bueno, no es una frase que me pertenece pero sí, básicamente, bueno efectivamente es eso y sobre todo digo el mapa es una representación con fines específicos que no lo determinan particularmente ninguno de todos nosotros sino que siempre más o menos es el mismo grupo de personas que determinan cómo se va configurando el territorio en pos de sus intereses específicos por supuesto entonces yo particularmente después de ir desarrollando el trabajo y leer algunas cosas las frases que más me quedaron un poco fue esa, la del mapa no es el territorio y bueno, el territorio es una construcción subjetiva o de la territorialización subjetiva que es como esto que mencionaba antes de cómo entre todos nosotros podemos ir reconfigurando estas divisiones y estos límites Bueno, nosotros acá como tucumanos estamos orgullosos de tener una bienal como esta en nuestra provincia y a mí siempre me gusta animar al público a que conozca, a que vea a que tal vez no tenés idea de fotografía pero lo mismo podés venir, podés sentir y bueno, me sorprendió hoy la cantidad de gente no sé qué opinás vos que estás de afuera No, a mí, mirá la verdad que a mí me llena de amor la Bienal de Tucumán yo había querido venir muchísimas veces antes no había podido pero tenía siempre muchos amigos y colegas que venían bueno, me iban comentando un poco cómo era todo esto y me tentaba muchísimo nunca había podido hasta el año pasado y ahí comprobé, digo que sobre todo es como un espacio con mucho amor que no se encuentran a mí, digo, hay bastantes festivales en Latinoamérica yo sin duda elijo el de la Bienal de Tucumán me parece el más importante por todo lo que acontece y por cómo se desarrolla la verdad con la interacción de la gente son como una semana la Bienal dura cuatro días pero días más, días menos los que van llegando la interacción con la gente acá de Tucumán es maravillosa son, la verdad, unas personas muy queribles porque siempre nos reciben de la mejor manera con la mejor comida sí, con la mejor comida con el ADN, el empanada, las zumitas es un espectáculo bueno, se disfruta muchísimo se disfruta muchísimo el interés de las personas por, bueno, lo que pasa acá y sobre todo se vive y yo sentí siempre una cordialidad y una recepción a, bueno, nosotros que venimos y como que se interesan por el tema por los trabajos bueno, y eso está buenísimo porque construye puentes y, bueno, salimos un poco de la centralidad continua que es Buenos Aires y Capital Federal bueno, Rodrigo, muchas felicidades muchas gracias por estar acá por acompañarnos y te esperamos siempre acá en Tucumán dale, genial, sí creo que voy a venir continuamente a las Bienales y en cualquier situación a Tucumán ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!